Los avances tecnológicos han transformado nuestra forma de viajar y de disfrutar de las vacaciones. Para adaptarse, el sector hotelero ha visto la necesidad de apostar por servicios digitales más eficientes y seguros para huéspedes y trabajadores. Por eso, Hotel Linking ha desarrollado AutoCheck-in, una herramienta 100% web desde la que los huéspedes pueden realizar el check-in incluso antes de la llegada al hotel. Escanear su pasaporte, firmar documentos, upgrades y selección de habitación, pagar su factura, check-out y mucho más. AutoCheck-in se compone de diferentes módulos de servicio. El módulo PreCheck-in agiliza el proceso de registro del huésped incluso antes de su llegada al establecimiento. Si la reserva ha sido realizada vía web, el hotel puede enviarle una comunicación automatizada con un enlace de acceso. El cliente también puede acceder directamente con un botón ubicado en la propia web del hotel. Si llega a través de una OTA, éstas ofrecen comunicaciones directas con el cliente, mediante las cuales hacerles llegar el enlace web. Si la reserva se ha hecho a través de un tour operador, el hotel puede acordar con éste, facilitarle un enlace al PreCheck-in para que lo haga llegar al cliente. Y para aquellas personas que prefieren esperar a su llegada, el hotel puede facilitar tótems o carteles que muestren un código QR en recepción. O podrán registrarse directamente sin necesidad de estar conectados a la red Wi-Fi del hotel. ¿Cómo se empieza el proceso de Check-in? Tras acceder a la pantalla de inicio, se pueden configurar diferentes opciones para que el huésped encuentre su reserva. Desde la plataforma de Hotel Linking, se puede definir la antelación con la que se quiere abrir el proceso de Check-in. Una vez localizada la reserva, el cliente tiene que añadir su documento de identificación. Durante el escaneado, AutoCheck-in es capaz de reconocer el tipo de documento que está usando el cliente para registrarse y su nacionalidad. Además, mediante un novedoso sistema de controles inteligentes, avisa de posibles errores. También detecta la fecha de vencimiento. Y solo permite un único documento para cada persona. Toda la información recogida queda prerrellenada en el formulario y registrada en el PMS. Pero antes, el cliente debe confirmar que es correcto, pudiendo editarla en caso de error. AutoCheck-in también agiliza la firma de documentos, los cuales pueden ser creados en diferentes idiomas, e incluir casillas específicas de verificación. Tras firmar, tanto los documentos como la firma quedan recogidos en el PMS, bien de forma conjunta o por separado. El cliente puede recibir toda la documentación firmada dejando su e-mail, que se verifica al instante. También existe la opción de solicitar su teléfono. Para confirmar que es correcto, se requiere un código enviado al número facilitado. Así, el personal del hotel puede, mediante un mensaje, avisarle cuando su habitación esté preparada. Y si el cliente tiene alguna necesidad especial y deja un comentario, el hotel recibe un e-mail de aviso con el mensaje, para que así no pase desapercibido. AutoCheck-in integra un sistema de acceso a las habitaciones. Si el hotel tiene instalada la apertura de puertas a través de un código QR, se le facilita al cliente para que no tenga que pasar por recepción. Esta pantalla es totalmente editable, de modo que si aún no lo tiene incorporado, se puede configurar para que muestre un mensaje que invite a pasar por recepción u ofrezca un enlace a alguna app de apertura de puertas. Una vez finalizado el proceso de check-in, se puede comenzar el registro de un nuevo huésped o terminar el proceso. El módulo de pagos de AutoCheck-in permite pagar la estancia antes de la llegada al hotel. Cuando un localizador cuenta con varias reservas, el cliente puede seleccionar las habitaciones que quiere abonar o liquidar la totalidad al momento. Si se quiere incluir la posibilidad de pagar a la llegada al hotel, se puede ofrecer esta opción. Y si es necesario cobrar el impuesto de tasa turística, también se puede añadir al desglose de pagos pendientes. AutoCheck-in ofrece un sistema de pagos multipasarela. Es decir, se pueden asociar diferentes servicios de métodos de pago de manera flexible, con diversas pasarelas, según la necesidad del hotel. Durante el proceso de compra y en cumplimiento de la normativa PSD2 y el PCI Compliance, el proveedor del sistema de pago se hará cargo de que la información sensible del comprador quede protegida con la encriptación de sus datos. Para ofrecer un servicio más cómodo y seguro, AutoCheck-in también incluye un módulo de preautorización de tarjeta de crédito, con una cantidad garantizada para gastos durante la estancia y check-out. Ya no es necesario que el cliente deje datos sensibles de su tarjeta de crédito en recepción. A través de esta herramienta tiene la posibilidad de asignar un crédito para usar durante su estancia en el hotel. La cantidad asignada queda registrada en el PMS asociado al número de habitación, de modo que cada vez que se hace un gasto, el PMS detecta el cargo y lo resta del total. En caso de que el cliente decline esta opción, antes de salir, recibe un mensaje para recordarle los beneficios que conlleva este servicio. Tras rellenar los datos de la tarjeta de crédito, y en caso de no disponer de saldo suficiente, la herramienta le avisa para que pueda asignar una cantidad inferior. Si es correcto, como garantía para el hotel, la cantidad queda bloqueada y autorizada en el saldo de su tarjeta de crédito. Y si una vez finalizada la estancia no ha consumido el crédito, la cantidad restante se desbloquea. Después de confirmar los datos, el cliente recibe por SMS o e-mail un enlace web a su estado de cuenta online, donde puede ver el resumen de consumos actualizado. Aquí puede comprobar los cargos que se han hecho y el crédito disponible. En caso de agotar todo el crédito asignado, puede recibir un SMS automatizado para darle la opción de ampliarlo. Si el huésped tiene que abandonar el hotel antes de lo previsto, se le puede ofrecer la opción de abonar la cuenta en cualquier momento. Cuando llega el día programado de salida, se activa el botón de Checkout y el huésped puede liquidar la cuenta pendiente. ¿Qué ocurre si el huésped aumenta sus días de estancia? En ese caso, el botón no se activará hasta la nueva fecha. Si pasada la fecha de Checkout, el huésped no ha validado su salida ni liquidado su cuenta, el sistema puede cobrar los cargos pendientes y desbloquear los créditos finalmente no utilizados. Tras el Checkout y en caso de necesitar una factura, el cliente tiene la opción de editar sus datos y elegir si quiere solicitar una factura personal o de empresa. Automáticamente se le envía por correo con todos los gastos detallados que se han realizado durante su estancia en el hotel. El módulo de Prechecking, el de Pagos y el de Preautorización de Tarjeta de Autoconsumo y Checkout son completamente editables por idiomas, además de estar diseñados para ser añadidos, eliminados o ubicados en un orden flexible durante el proceso. Actualmente, Hotel Linking se encuentra desarrollando nuevos módulos, como el de selección de habitaciones, upgrades y servicios, para completar la experiencia 100% contactless. AutoChecking es una herramienta novedosa en constante evolución y crecimiento que se adapta a los cambios en el sector hotelero. Agiliza la operativa de tu recepción y apuesta por una experiencia más cómoda y segura para tus huéspedes con AutoChecking. Hotel Linking. Contactless Tech. To connect with your guests.